Con equipo mixto y un nuevo gol de Jair Reynoso, Diestrongues pudo sacar las tres unidades frente universitario de Sucre en la capital del estado y con esto vuelve a la punta del grupo A en la división del fútbol profesional boliviano. En este vídeo estaremos analizando las mejores jugadas del partido y como siempre también el análisis táctico y técnico para revisar cómo formaron ambas escuadras y también el sistema que propusieron los directores técnicos. Para ello vamos a revisar primero qué equipo titular mandó universitario en su cancha, dónde debía ganar para así ir asegurando un puesto de clasificación en la tabla que ya va viendo resultados en cuanto a qué equipos podrán ser candidatos para ir a la liguilla final de este torneo que definirá al campeón. El equipo de universitario de Sucre formó con Iván Brun en portería, el guardameta que ya está bastante tiempo en el equipo docto y es titular inamovible. En el sector de la defensa los dos zagueros centrales fueron Nicolás Landa y David Checa, por los costados jugaron Rodrigo Cabrera y Leonel Morales, una defensa bastante sólida. Claro ejemplo es que Díaz Trongue solo pudo anotar un gol y fue de penal a través de Jair Reynoso, por eso le damos un buen puntaje a la defensa que es bastante segura, también lo notamos en el anterior partido cuando el docto se enfrentaba y visitaba Nacional Potosí, donde pudo conseguir un punto. En el medio campo habían cinco volantes, dos de contención y tres de creación. Hablamos de Franco Perlaza y Helmut Gutiérrez poniendo pierna fuerte en la marca y en el medio campo para adelante estuvieron Jesús Gallegos, el brasileño naturalizado boliviano Marcelo Gómez y también Marco Antonio Vázquez, otro futbolista que ya está formando parte de la plantilla de universitario por bastante tiempo y en este compromiso quizás le faltó un poco de ímpetu para hacer que su equipo llegue con más profundidad, sobre todo en la primera etapa donde Díaz Trongues dominaba los hilos del partido. El único puntero, el nueve de área en el equipo docto, era Adrián Espínola, que tuvo una posibilidad clara de marcar un gol al final, pero lamentablemente estaba en posición adelantada. Estaremos analizando también esta jugada más adelante. Pero ¿cómo formó el Tigre? El Tigre no llevó un plantel totalmente titular, ya que sabemos durante esta semana que viene jugará la Copa Libertadores y por eso ensayó el siguiente enceno con los siguientes nombres. En el arco estuvo Johan Gutiérrez en reemplazo del Billy Vizcarra, que se guarda para el partido frente al Caracas. Los dos zagueros centrales, increíblemente el técnico Díaz utilizó a Adrián Jusino, que hizo un buen papel, pero ¿dónde está la cuestión? Que Juan Pablo Aponte, un habitual lateral izquierdo, esta vez jugó como zaguero, quizás por ahí hizo aguas el equipo a Tigrado, cuando Universitario jugaba en la contra. Por los laterales jugó Saúl Torres, un partido irregular para abajo, era el punto flaco de la defensa en el Tigre, y Jaime Villaville, el ex Aurora, que estuvo participando, esta vez marcando por el sector izquierdo, en reemplazo de Esparza, que jugó por ejemplo el último partido ante Palma Flor en esa posición. Dentro del medio campo, Diego Guayar ponía la pierna fuerte, era el volante de contención, volante de corte, estuvo acompañado por la labor de Richet Gómez, que más que todo se iba por las alas, por los flancos, para aportar también con la creación en el equipo a Tigrado, era el volante mixto Richet Gómez, y dentro de los flancos hablamos de la participación de Gabriel Sotomayor, el futbolista que anteriormente en Díaz Strong se lo utilizaba como 9 de área, pero Díaz más lo está utilizando como extremo por la izquierda. Hay que sumar en la columna vertebral del equipo a Jaime Arrascaita, que hizo un gran desgaste desde el primer tiempo, ya que fue titular, y fue quien manejó los hilos, sobre todo en la creación, desde la zona de peligro hasta la llegada al área de Iván Brun. Dentro del sector del ataque, ¿qué jugadores estuvieron presentes desde el inicio en Díaz Strong? Fueron Jair Reynoso, el colombiano, que terminaría anotando el único gol de este partido, y también el Pollo Flores, que es por segunda vez convocado titular para un compromiso, recordemos que ante Palma Flor también estuvo presente el Pollo Flores, esta vez lo utilizó como un jugador que está más adelantado, casi un media punta en este partido, porque Jair Reynoso era finalmente quien debía definir y terminar las jugadas en este compromiso. Pero, precisamente, vamos a pasar a revisar el único tanto que hubo en este compromiso, recién en tiempo de adición de la primera etapa, es que Díaz Strongs tenía la posibilidad de aperturar el marcador. Tenemos en imagen qué es lo que ocurría en este partido, una entrada por derecha de Jaime Arrascaita, primero lo golpea Helmut Gutiérrez, como vemos más claramente desde este ángulo, y dentro del área termina tumbándolo, finalmente el zaguero central David Checa con un puntilleo con el botín desde la espalda de Jaime Arrascaita, ahí está, clara la falta, y con eso Díaz Strongs se ganaba la posibilidad de poder abrir el marcador. Se le daba la confianza al jugador colombiano Jair Reynoso para que pueda patear el penal. Recordemos que frente a Palma Flor ya había hecho un gol Jair Reynoso, el cuarto para la goleada frente al cuadro cochabambino en el estadio Hernando Siles la pasada fecha, y esta vez también daba un acierto con un remate bastante esquinado, ni siquiera le dio tiempo de pensar a Iván Brun, y de esta forma Reynoso, como se sacó la mufa en el anterior partido, ahora también cooperaba y podía marcar el gol de la victoria para el equipo Atigrado. El gol se daba en el segundo minuto de adición del primer tiempo, y con esto Jair Reynoso terminaba festejándolo de esta forma para su equipo, para el plantel de Díaz Strongs, que con equipo mixto estaba llevándose las tres unidades desde el estadio Patria de Sucre. Pero bueno, en el segundo tiempo se ensayó algunos cambios en el Tigre, por ejemplo ingresó Henry Vaca, también vio algunos minutos el defensa Venegas, que había estado lesionado durante este último tiempo sin ritmo de juego, esta vez pudo tener algunos minutos en el segundo tiempo para ver si es tomado en cuenta entre semana en el compromiso frente a Caracas. Pero también universitario, si bien no hizo un buen partido desde el primer tiempo, a Díaz Strongs le bastaba y sobraba jugando con un equipo mixto ganar este partido. En el segundo tiempo se pusieron las pilas y tuvieron dos opciones claras que la vamos a ver justamente. Primero este remate que se dio casi desde el medio campo, casi a 40 metros del arco mejor dicho. Pica cerca del área chica y miren cómo Johan Gutiérrez puede salvar esta posibilidad clarísima que tuvo el equipo de universitario. Podía ser el empate, ¿no? No tenía ni siquiera peligro esta jugada, pero por el bote de la pelota el pique cerca del área chica casi termina complicándose Díaz Strongs y los reflejos del guardameta Johan Gutiérrez terminan salvando el pórtico del equipo atigrado. Pero no fue la única jugada que tuvo el plantel de universitario, pues en los minutos finales se habían adicionado cuatro minutos, se jugó prácticamente casi hasta el minuto 98. No sé por qué el juez del compromiso extendió tanto los minutos, el tiempo de adición y tuvimos este tiro de esquina. Miren, lanza el tiro de esquina, falla al rechazar de cabeza a uno de los defensores y ahí aparece el delantero Espínola para marcar el gol del empate. Sin embargo, estaba todo invalidado porque recibía el delantero de universitario esa pelota justamente en offside, lo podemos ver desde este ángulo, claramente al recepcionar el balón, el jugador Espínola estaba prácticamente invalidada la jugada porque en definitiva estuvo adelantado el futbolista de universitario. Pero eso causó un susto momentáneo en la hinchada tigrada que estaba apostada en la curva norte del estadio Patria A de Sucre, pero finalmente el resultado no se movió. Incluso vemos que por el reclamo se gana la cartulina amarilla uno de los futbolistas de universitario y con esto terminaba las acciones. Final polémico, pero con la reiteración nos damos cuenta que el árbitro hizo lo correcto, invalidó este gol que lo marcaba Espínola, si no me equivoco, y finalmente el resultado termina por la mínima a favor de Die Strongest, que llega a tener 21 puntos en total después de jugarse esta fecha número 11. Perdió Palmaflor sorpresivamente con Aurora y por eso ahora Die Strongest es el nuevo líder del grupo A y está más firme que nunca en su camino a clasificar a la liguilla final y, por qué no decirlo también, candidato a título al mando de Cristian Díaz. Este es el análisis que hacemos de este partido que tuvimos la posibilidad de verlo desde el estadio Patria de Sucre. Agradecemos a todos los que apoyan la página, ya lo saben, si les gusta este análisis y los demás que hacemos y también que vamos a hacer en adelante de todos los partidos de la división profesional, denle like al video y compartan para que la comunidad de Fútbol.net así crezca y podemos también llegar a más gente si es que ustedes pueden compartir y darle like a este video. Me despido, será hasta un próximo análisis, ya lo saben, mi nombre es Daniel, me dicen el Tano, el Tano Dimeglio y será hasta un próximo análisis aquí en Fútbol.net.